Nos encontramos en Nobsa, Boyacá, mirando el pesebre en compañía de mi madre, Agatha, Marbel, José Gabriel y Alessander. Vamos a empezar a ver aquí el pesebre, el pesebre boyacense de lo más de bonito. Aquí lo podemos ver, el pesebre boyacense de hijo de madre. Miren esas figuras tan hermosas. Esas figuras tan hermosas, hijo de madre. Miren aquí como se ve bonito esto. Aquí el señor subiendo la capa federal. Aquí la señora amasando. Aquí está la señora Aurora amasando. Miren qué belleza, como ahora hicieron la puertita. Aquí viene doña Aurora montada en el camello. Ahí está en un camello. Y don José Graviel también en otro cabello. Ah, miren, aquí están los tres reyes magos, vealos, miren padre. Los tres reyes magos, vealos, aquí están. En el camello, vealos, los tres. Y miren al fondo está María, José, el pesebre. Al fondo se ve José y María. Ahí está el angelito. Aquí vea el papá bendiciendo a los hijos. El hijo querido que es Alexander, el que está ahí sentado. Y a Edison que ya lo he hecho de la casa, ahí están los hijos. Muy bonito. Siga madre más adelante. Siga madrecito, esto está muy bonito. El negrito es el último. ¿Es para el pasado el qué? Melchor. Melchor, es para el pasado. Ah, sí, en ese tiempo. Como trabajaban la uva pura pata limpia. Esto es en Nokaima, miren. Eso era en Nokaima en el año de 1830 antes de Cristo. Nokaima, vea. Esto es en Nokaima. Así como trabajaban en los viñedos de Nokaima. Todo eso está quedando grabado. Para la teleaudiencia. Aquí están los descendientes de los muñetones. Ahí están trabajando la caña, vealos ahí. Los descendientes de los muñetones. Del año 1800 antes de Cristo. Ahí está mi papá que se va. Mire, ese es Alexander Laguna volándose de la parte de atrás de la casa. Mírelo. Mire el de azulito Alexander Laguna volándose de la casa. Mírelo. Cuando se vuela el cuarto. Y mire atrás nació un bebé. Ahí le están entregando el bebé. A mi papá y sale corriendo y se cae patada arriba. Ahí está. Seguimos viendo esos bebés. Aquí están. ¿Qué es lo que están haciendo? Pizza. Miren, en esa época hacían pizza. Miren, están haciendo pizza en ese tiempo. Aquí hay una tan bonita. Ay, mire tan bonita cuando Dios resucitó. Mírelo. Tan bonita cuando Dios resucitó. Miren. Ah, mire tan bonita. Están haciendo comida. Como trabajando la madera. Como trabajando la madera. Y aquí es cuando resucitó. No es cuando el resucitó. Ah, no el resucitó. Ah, no el resucitó. Lázaro, levántate. Sí, padre. Mírelo, verificálo ahí de frente. Resucitando. Ese es el que está allá. Lázaro Laguna resucitado. Véalo, allá se le ve la cara. Véalo, ese es Lázaro Laguna. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Le está cuadrando la pata a alguno, allá. Ahí está, es quiropráctico en ese tiempo. Le está cuadrando la pierna. Esto es en Santa Isabel. Cuando uno de esos Santa Isabelunos era quiropráctico y cuadraba pierna. Véalo, ahí está. Era puro quiropráctico. Al fondo está don Gabriel. Ah, no, ese es don Alexander tomándose selfies. Al fondo. Aquí está curando a alguien también, vean. Cuando multiplicó los panes, los peces y las pizzas. Este es grandecito, muy bonito esta vaina. No, esa es una belleza. Una belleza, belleza, madre. La vaina es tan bonita. Aquí está andando la bendición a alguien, mamá. Ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos está acabando el pesebre. Allá está el hombre moliendo, allá. Y lo otro es que, ¿carpintero? Sí, carpinteriando. Aquí está andando. Y aquí está. Gracias por su colaboración y no tenemos nada. Eso es mucho de chichipatos, oiga. No, no echarme una bonita. Por favor, déjeme pasar, madre. Déjeme pasar, porque tenemos una fila atrás muy berraca, madre. Este video es patrocinado por Metro Golden Meier Nocaima. Y Metro Golden Meier Tolima. Aquí finalizamos el recorrido con Mabel Susana. Oiga, espere un momentico, qué cosa tan bonita esto aquí, cómo se ve el río. Mire esa vaina, cómo se ve de bonito. Oiga, qué cosa tan bonita, oiga. Finalizamos aquí con estos tres bellezas. Don José Gabriel y Doña Aurora. Feliz noche. Aquí sí está cuando resucitó Jesús. Qué vaina tan bonita, oiga. Uy, qué bonito esto. Uy, no. No. No, no. Gracias por ver.